De la iniciativa Un Respiro para Chile, de Sofofajab, los ministerios de ciencias y economía, entre otros. A nivel del diseño lo tenemos finalizado y ahora estamos listos para empezar una fase de fabricación. Tenemos elementos y materiales para fabricar 100 unidades a un ritmo de 40 unidades por semana. Ingenieros médicos y un veterinario trabajan en Ambumatic, el prototipo de la Universidad Austral con un sistema electromecánico, automatiza sus funciones y controla el volumen de aire y respiraciones por minuto. Los trabajos comenzaron a mediados de marzo, misma fecha en que comenzó a construirse el ventilador mecánico invasivo del Centro Científico Tecnológico de Valparaíso.